Robando la pelota de medio campo, lleva un barrio, pelota que recupera a León, el tiro al palo, uy, se salvó Santos. El Santos va buscando paso a profundidad atrás, Jimenezes, Chileno, Takeshi Jimenezes entrando al área, por la izquierda, buscando el desborde, que está pasando en el área, la pelotita, ahí que pasó, quedó la pelota muerta. Es correcto, me parece que Santos tiene hoy como principal misión no darle la pelota a León, cuando es jugada de peligro, sale Rolfo Costa, se cruza la defensa, sacando en la raya, jugada de peligro, León se salvó. Atrás con Cáceres, otra vez Antipa, Roger, Roger a la puerta, le puede pegar, o el centro, el centro, pero el peor acaba sacando la defensa, va al que ritmo de partido, es una locura cuando el América intenta, sin falta, fuentes atrás, sin embargo, Giovanni, afuera. Los 11 pasos para definir quién accede a las semifinales, se acompaña tanto a Toluca y a León, que lo consiguieron ayer. Del equipo de Tuzos, López y el Burrito, ahí conteniendo en el medio campo, cuando vemos esta llegada, Iturbe, Zambuesa y Figueroa, son los volantes, ahí estamos viendo la repetición y Dávila. López Ambo ahora, tocando para Iturbe, Víctor, después de mandar al centro, Iturbe engancha, atención, sigue Iturbe, el balón que va elevado a segundo, ¡Palo! Raúl está pedreando la casa de la América, el equipo de Pachuca. Está habilitado y esto puede ser de la América, esperandoso dentro del área, viene Ibargüe, el centro que va a primer, Pablo acaba sacando bien la defensa, López va a intentar ir por arriba, gana Santi Cáceres, está habilitado, ¡Palo! ¡Eso! El segundo palo, Ibargüe, en el segundo palo, el centro que va para él, Ibargüe, en afuera. Sale la fiera. La fiera muy bien, apretando ahí, viene de contra, se va solo, se va solo, Likíer, se va solo Sosa, 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 lo mando fuera. Muy buen trabajo de recuperación de parte de Likíler, bárbaro, ha robado todas las pelotas, se viene de la contra de la mente José Meneses, que le dobla rápido para John Campbell, le leyeron muy la jugada. Y desde el fondo, sale realmente Toluca, que regala la pelota, ¡Fuera! No encuentra espacio en América, tocando para Córdoba, luego con Santi, Santi levanta la vista, adelante, Gio, Royen, le va a pegar Royen, ¡Fuera! Y vamos a cantar el empate, la pelota sale por un costado de Milagro, no cayó el empate. Pónganme a Moisés Muñoz, quiero ver a Moisés Muñoz. Va bien Ibargüe, se regresa Ibargüe, se vea con el balón, ¿qué va a hacer Ibargüe? Juega de apoyo con Santi, luego Richard filtrando para Giovanni, Paul Aguilar en el área, mete centro, le manda casi, casi, la pelota se va por un lado.